Yo mi vida me la tomo como retos, cada día yo me intento superar Mi apariencia los engaña cuando cuento lo que en hechos he podido demostrar Y me voy superando, sigo camellando, doy todo mi esfuerzo No me gusta andar por ahí presumiendo lo que yo no tengo Envidiosos critican mientras muchos dicen que la voy rompiendo No copeo de nada que yo calladito, tengo lo que quiero Juan Montoya, súbale, súbale Muchas ganas voy metiéndole a mi vida Soñando y poniendo fe en lo que trabajo Hay personas que a mi me subestiman Aunque yo no me preocupo porque siempre los dejo callados Y me voy superando, sigo camellando, doy todo mi esfuerzo No me gusta andar por ahí presumiendo lo que yo no tengo Envidiosos critican mientras muchos dicen que la voy rompiendo No copeo de nada que yo calladito, tengo lo que quiero Y me voy superando, sigo camellando, sigo camellando, doy todo mi esfuerzo No me gusta andar por ahí presumiendo lo que yo no tengo Envidiosos critican mientras muchos dicen que la voy rompiendo No copeo de nada que yo calladito, tengo lo que quiero No me gusta andar por ahí presumiendo lo que yo no tengo